¿Realmente un niño puede armar el cubo de Rubik en tan solo 3 segundos? Más o menos, ya te explico la verdad y la mentira detrás de este video. Soy Joseph y les voy a explicar en este video cómo funciona el mundo del cubo de Rubik y del speedcubing. El speedcubing básicamente es una práctica en la que en el menor tiempo posible se intenta resolver el cubo de Rubik. A lo largo de la historia, desde que se creó el cubo de Rubik, han habido personas de todo el mundo que han intentado resolverlo en la menor cantidad de segundos posible. En la actualidad hay una organización internacional que se encarga de realizar torneos para que personas de cualquier edad y de cualquier país puedan participar en ellos. Se llama la WCA. Los torneos de la WCA son los que hoy en día se conocen como torneos oficiales. Este video que te mostré del niño resolviendo el cubo en 3 segundos hace parte de un torneo de la WCA. Quiere decir que es un resultado oficial. Entonces, ¿por qué les dije que hay una parte que es cierta y una parte que es falsa en este video? Muy sencillo. Cuando vamos a un torneo de cubos de Rubik, hay que entender qué es la inspección. La inspección básicamente es una norma en la cual durante 15 segundos o 15 segundos, no estoy seguro, se puede observar el cubo de Rubik para determinar cómo voy a empezar a armarlo. Les muestro un ejemplo de cómo sería una resolución oficial. Bueno, cuando estamos en un torneo, normalmente nos entregan el cubo de Rubik desarmado y tapado. Y también suele haber un juez que se asegura de que hagamos todo correctamente. Una vez nos entregan el cubo tapado, nosotros le decimos al juez, estamos listos para darle. Entonces el juez retira la pequeña caja de cartón y nosotros podemos empezar a ver el cubo. En este momento, el tiempo de resolución no ha empezado, sino que tenemos los 15 segundos de la inspección para mirar el cubo y pensar un poco de cómo vamos a empezar. Una vez que estamos listos para empezar a armar el cubo de Rubik, simplemente ponemos nuestras manos en el temporizador, empezamos a armar el cubo de Rubik lo más rápido que podemos y ahí sí se empieza a correr el tiempo oficial. Como pueden ver, puedo armar el cubo de Rubik no tan rápido como el niño que lo hace en 3 segundos, pero para llegar a ese nivel se requiere mucha práctica, mucho estudio y también un poquito de suerte para que te toquen buenos casos en el cubo de Rubik. Cualquier niño de cualquier edad, de cualquier país del mundo, puede empezar a armar el cubo de Rubik. Yo personalmente le he enseñado a niños de todos los países, en inglés y en español, a armar el cubo de Rubik desde los 4 años. Si tú también quieres que tu hijo, sobrino, primo, nieto o perro aprenda a armar el cubo de Rubik, contáctame en la descripción. Eso fue todo por este video. Nos vemos pronto para hablar más de los cubos de Rubik.